¡Hola Renzo! ¿Cómo estás? Renzo, hasta el próximo año. A ver si te va a caer, tío. Y yo le he grabado un poco a ustedes también. ¿Está grabando o qué? Sí, creo. ¿Sí está grabando? ¡No! ¡Sí! ¡Chete! Vale, fíjate. De aquí se alarga y se acorde de que este botón, ¿ves? ¿Y de dónde la pagaste? ¡No! 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 ¡No!